No, sí, pero yo soy como un niño. Yo me quedo, no, no. Estamos en cambio y fue. Damas y caballeros, maravillados, felices y contentos recibimos acá en cabina a un gran amigo, excelente profesional, tremendo artista, mentalista y sobre todo ilusionista, mi hermano, el mago... ¡Francis! ¡Eso! ¡Es que es un mago! Tienes que hacerlo aparecer con los polvitos. ¡Ah, perfecto! Con el polvo de orinoco, que tú no lo ves ni yo tampoco. Toma un chido de polvitos ahí. ¿Cómo se lo echamos ustedes? ¡Dale! ¡Aquí el ánimo! ¡Tres, dos, uno y...! ¡Ahí está! Señores, señores, espérate. Lo que pasa es que la gente no se está dando cuenta que... ¡Estamos creando contenido! ¡Un aplauso para el mago Bransi! ¡Eso! Gracias, gracias, gracias. ¡Apareció el hombre! Perdón, perdón. Tengo que decirlo desde aló, desde el principio. Mi hermano, el mago Francis, lejos del cariño, el respeto y la amistad que hemos tenido por tantos años, me atrevería yo a decir que es, por lo que he visto y he experimentado con mis propios ojos y cómo me ha arrancado la razón en varias y múltiples ocasiones, me atrevería yo a decir que en Latinoamérica, en Latinoamérica, no hay tres como ese señor. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! Mi hermano, yo diría que no hay dos como él. Muy bien, una pregunta, una pregunta, una pregunta, a ti y el que está con nosotros, ¿entre los magos hay cierto grado de competencia? Hay tiradera, hay tiradera. Le voy a dejar a él que conteste, pero en absoluto. Chisme, chisme, mucho chisme, chisme. No, no, no. Es una comunidad que nos llevamos bastante bien. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así dicen mucho en la comunicación. ¿Se desaparece? Porque si él se lleva mal conmigo, yo descubro los trucos suyos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Claro! Se desvelan los trucos. ¿Qué así? O lo desaparece, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Son radicales. Gracias a Dios nos llevamos bien, entre los magos nos llevamos bastante bien. ¿Se puede ser millonario de la profesión de la magia? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Hay muchos. ¿Es rentable eso que es República Dominicana? Yo vivo de eso. Sí. Gracias, rico. De hecho, perdón, perdón. Me gustó, me gustó. Ojalá tenga la boca de chivo. Perdón. Señores, que Francis tenía su trabajo tradicional y ya se está dedicando solamente a engañar a la gente. ¡Oh! Si tú supieras que una de las profesiones más... Ahí está metido la política ahora. No, no, no. De las profesiones más honestas que hay es la de los magos. ¿Por qué? Me contratan para engañarte, yo voy y te engaño. ¿Ya? Muy bien. Es cierto. La gente más honesta y ahí no puede. El que contrata está consciente. Exacto. Por ejemplo, engañan ahora mismo. Vamos a ver. ¿Qué haces tú tienes para engañar? Yo traje pocas cosas hoy. Ok. Traje unas cartas aquí, curiosamente. Un grupo roja y un grupo azul. Ok. Vamos a usar la imaginación. Ok. Yo voy a colocar, por ejemplo, imagínennos que estos son cuatro Q rojas. Perfecto. Y que estas son cuatro Q azules. Perfecto. Yo tengo una Q aquí de azul. Vamos a darle la preferencia a la dama. ¿Le gustaría rojas o azules? Rojas. Rojas. ¿Para ti? Rojas. Sí. Ok. ¿Sabes qué? Tienen dos colores, rojas y negras. Sí. ¿Rojas o negras? Rojas. Rojas. ¿Corazón o diamante? Corazón. Corazón. Es decir, que yo tendría que coger la de corazón, girarla y ponerla aquí al revés. Sí. Quedan las azules. ¿Quién toma las azules? Yo tomo la azul. Vamos a ver. De las azules te quedan las negras porque ya tomó rojo. ¿Corazón? ¿Trébol o pi? Pi. Pi. Entonces yo tomaría la de pi. Correcto. La giraría y la pondría aquí al revés. Perfecto. Si todo salió bien, aquí debe de haber una Q al revés. De las cuatro, una sola al revés. No puede ser. Que es la de picas. Ah, no. Y usted dijo corazón. Roja corazón. Entonces aquí debe de haber una sola Q al revés. Dios mío. Dios. Espérate que ahí no se acaba el problema. Ajá, y ahora. No, no, no. No se acaba ahí el problema. Estoy pago ahí. Para que vean que de verdad pasaron de un lugar a otro, esta Q es la única azul del paquete. Y esta es la única roja del paquete. ¡Ay, Dios! ¿Están conformes ahí? Ahora sí. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Qué pasó? Yo estaba tan seguro que esa era la única que iba a escoger. Que todas las otras son Joker. ¡Ay, Dios mío, man! No puede ser. ¿Y cómo es posible esto, man? Dios mío. Tú sabes que siempre... No, déjame un aplauso. Como dirían los americanos, you're good, man, you're good, man. You're good. Eso no puede ser. Mira, de verdad que sí. Y bueno, vuelvo y te digo, cada vez que Franci, Franci lo dele de repente. Lo dele de repente. Y honestamente, este entretenimiento, mano, es brillante. Y te vas a estar presentando con tu show este próximo viernes. Este viernes en el Comedy Club. Qué bueno. Eran dos funciones. La de las nueve de la noche está totalmente llena. ¡Qué chulo! Y eran cupos para las siete de la noche. No se lo pierdan. Es un show totalmente renovado. Vamos a usar mucho mentalismo, por supuesto. Vamos a hipnotizar, que es la exclusividad del show que tenemos. Sí. Vamos a hipnotizar a todo el que quiera. No se asusten. El que no quiera va a ir a ver a los otros hipnotizados. Claro, claro. Pero vamos a hipnotizar, vamos a hacer mucho mentalismo, magia cómica. La vamos a pasar súper bien. Hay gente, incluso, Franci, que no cree, que no cree en esto de la hipnosis y que está escéptica. De hecho, tengo a mi lado una persona que lo estaba. Sariné fue al show y como que no creía mucho de eso. Yo fui con mi hijo al show y terminé tocando una guira, una guitarra. Y ya no me está dormida, Franci. O sea, que Sariné te pertenece, ya está entre tu legión de mentes conquistadas. Si te pertenezco, asúmeme. Yo no vi eso, yo no vi eso. Yo no vi eso, yo no vi eso. ¿La puede dormir? ¿La puede dormir? No, no, no. Eso tiene que ser un proceso. Es un proceso, un proceso. Y como que poco tiempo así para hacer el pre. Claro, claro. Yo siempre le digo a los hipnotizadores que tienen un grave problema, y es cierto. Los magos tenemos que intentar decirle a todo el mundo, oiga, que no, que esto es mentira, que son trucos. Y los hipnotizadores tienen que estar convenciendo a la gente que es verdad, porque nadie se lo cree. Eso, mira, me pasa siempre, siempre, siempre. Sí, mano. La dinámica del hipnotismo, evidentemente, no todo el mundo cae en el trance, pero yo te voy a decir una cosa. Francis, yo creo que tú estás perdiendo. Miguel, 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 Miguel. ¿Qué le pasó? Miguel, despierta. Ya, ahora está sin darse cuenta, lo durmió. Se fue Miguel. Yo tú le reviso el aliento, a ver si es tú un poco. Ay, aquí está borrachito. Se fue Miguel. Vamos a contar la tantra. Ahorita. Uno, dos, tres, arriba. Señora. Ok, mira, que honestamente, como tengo dos bebés, ahora mismo mi hija Luna, que tiene dos meses y pico, y Gamal, que tiene un año y ocho meses, tiene una regresión de sueño, y se están despertando los dos en la madrugada. Y se están rifando a Cristal. Y cuál de los dos se desespera más cuando soy yo que lo tengo. Entonces, creo que estás perdiendo una cuota importante de negocio para dormirme a los muchachos. Yo te llamo, Francis, tú vas y me le duermes, me le duermes. Duerme. Yo creo que lo que hay que hacer es dormirte a ti para que no oiga nada. No, lo ideal sería poder dormir a Cristal para que ella descanse y que él se tire el coja de arriba. No pierden una oportunidad. No, perdón. Oh, pero tengo que ayudarla, dime. Perdón, que de hecho, veía a Francis con su pareja los otros días, y me llamó poderosamente la atención si cuando ella le pelea le dice, duerme. A mí me gustaría hacer una pregunta a Francis, que a mí siempre me la hacen como mago, y me gustaría oírlo del otro lado ahora. ¿Alguna vez te ha salido un truco mal? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tú haces en ese momento? ¿Nos salen los chistes malos a nosotros? No, pero mira qué pasa. Mira, cuando uno está haciendo algo, el público no sabe lo que tú vas a hacer. Exacto. Claro. Coño, hemos leído el mismo libro los dos. Si tienes la oportunidad de hacerlo pasar como una broma, cuélalo. Oh, comprendo ya. Lo cuela. Porque es que no saben lo que vas a hacer. Y a veces se traban cosas que tú necesitas para poder ejecutar una técnica. Y no se puede. Bueno, tú saltas a esa parte del show. La gente no sabe que esa parte vive en el show. Eso es así. Claro que sí. En verdad te salió mal, pero lo consumes tú. ¿Te ha pasado con todo lo que, redes sociales, los documentales que hay, los programas especiales de magos, de magia, de trucos, que tú presentas algo y hay un público, ah, yo lo he visto, o yo sé cómo es la base de ese truco, esa magia que estás haciendo? ¿Te ha pasado eso? Sí, eso pasa, eso pasa, por eso tenemos que ir renovando y cambiando las técnicas y las formas de hacerlo. Y uno les rompe los esquemas, uno trata de romper los esquemas. Cuando pasa una cosa así, que te dicen, por ejemplo, ah, no, mira, yo voy a hacer un truco, por ejemplo, con una moneda. Y yo digo, mira, ah, que yo la tomo en la mano, que la guardo en el bolsillo y te la escondo, no, no encuentro el bolsillo, la encondo en el bolsillo y ya tú no te diste cuenta qué pasó. Eso puede ser si te dicen, ah, yo te vi poniéndole en el bolsillo porque eso es lo que hacen. Y tú dices, no, realmente no, yo la tengo en la mano y la hago pasar por un círculo mágico, así, y cuando la suelto, vuelve. Entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando tú le rompes la cámara, no, yo la vi en el bolsillo. No, tú no la viste en el bolsillo porque tú viste que apareció de la nada. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Señores, está mareado. Mira, cuando ves tú, estos tipos, estos chiperos que de la nada sacan 70, 80, 100 millones de pesos, que de repente hacen así, marean a una gente con burundanga, tú dices de que, yo tengo talento, yo puedo. ¿Qué con un targarín qué? No digas eso. No, 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 perdón, que confundí el término. Es burundanga porque tú dices. Burundanga. No es mi hermano, no es mi hermano. Ey, mira, recibe el burundangarín en el show, que me haga el guito allá, por favor. Pero ese es mío, nosotros somos amigos, uno de ahora. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Vamos a hacer algo con burundanga allá. Yo tenía cabello incluso. Ok. Y yo era flaca. Ah, muy bien, entonces era flaca. Tenía cola. Hay que inventarnos algo en chao ustedes dos. Mira, para ser sincero, vamos a decirlo. Tuvimos conversando los cuerdas de cabina. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar el show, Enrique? ¿Cómo se llamaría el show de Urdangarín y de Francis? ¿De mago a mago? No. No, de mago a mago. ¿Cómo de mago a mago? Ya y ustedes lo turbaron porque no lo dejaron fluir. Dice de mago a mago. No, no. No, no. Un versus, un versus, un versus. No está bien eso. Usted que la gente tiene que la comportación es un versus. Ok. Urdangarín, usted trae un truco, un truco suyo. Yo, ay, yo no traje nada. Yo no me dio preparado. Usted tiene algo más. Ariane, hazte un truco ahí entonces. Hazte un truco. No tiene nada, tú tampoco. No, no traje truco. No le podemos dañar el momento a Francis. A ti, mi niño. Pero, pero. Pero que repite otra vez la hora, el sitio, el día, la hora, el precio. Viernes, viernes siete de la noche. Ok. Ya oye, chao. Chao. La costumbre de Rael. Señores, mira. El subconsciente. Esta vez. El Comedy Club. Mal quien te tuve, eh. Esta vez en el Comedy Club a las siete de la noche, en Acrópolis, es un show para divertirse, reírse y sorprenderse. No es solamente, por ejemplo, nada más va a hipnotizar personas. No, no. Vamos a hacer mentalismo. Vamos a hacer magia cómica. Es a pasarla bien. Es un momento muy agradable. Qué bueno. Una, una, eh, ya para terminar, Francis, es importante también establecer los públicos, ¿no? Tú también haces espectáculos familiares, espectáculos infantiles. Ah, qué bien. Pero, ¿cuál tú disfrutas más de los dos? ¿El que es para adultos o el que, o los tigueritos joden mucho? Mira, para serte sincero, yo me los gozo todos. Ok. Pero, el único público que tú dices, ¿para qué le trabajé? Es el que goza por dentro. Ok. A nosotros, los artistas, nos encanta ver una expresión, escuchar un aplauso, una risa. Es más, si no te gustó, dime, no me gustó, pero dime algo. Ok, es bien. Ya ha pasado como que un público muy introvertido. Yo me he topado, he hecho un show, he terminado, he puesto lo mejor de mí y he visto pocas expresiones, como si fuera el museo de cera. Dios mío. Y cuando se acaba el show, se paran a hacerse fotos contigo. Vuelto loco. Te dicen que tú eres el mejor. Y tú te quedas como que... Te piden fechas, que por favor, que trabajes en su evento. Y tú dices, ¿en serio? ¿O es una cámara oculta? Para mí no se lo habían disfrutado. Nosotros los artistas, lo que nos gusta es que nos gusten. Trabajamos, sí, hacemos show para niños, hacemos show familiares. Claro. Tenemos temas específicos. Si tú tienes una compañía y tienes un lanzamiento de un producto X con cierta característica, nosotros trabajamos en esa línea también. Muy bien. Mira, una cosa, y también si usted tiene un problema con su esposa de que encontró en su carro algo que no estaba supuesto de estar, tú le dices, no, lo que pasa es que estoy aprendiendo un truco de magia. Y tú le enseñas a aparecer ese pintalabio que no se supone que estaba en su carro. Eso hay un curso aparte. Dice, desaparece. Francis, ¿dónde están a la venta las boletas de tu show? Tix.do. Tix.do. Ahí está, el próximo viernes en doble función, el mago Francis en el Comedy Club. Todo el mundo tiene que ir a visitar por allá por el Comedy Club, donde nuestros hermanos del Comedy Club van, mago Francis, con su show. Próximamente tendremos de mago a mago. ¿De mago a mago? ¿Qué se va a llamar? No, ellos le van a poner otro nombre. Sí, pero viene el guito. No, no, pero además él te ha lanzado ya la información subliminal. Cuando te ha dicho, próximo viernes en chao. Tony versus Francis. Es porque a ti ya está quedando ahí. Sí, Tony versus Francis, está bueno. Que sea como un enfrentamiento. Oye, pero eso es comercial, eso es comercial. Comercial, Tony versus Francis. Ema, mañana, cuando tú te vayas de aquí, yo voy a hablar mal de ti. Ya, creamos, creamos así. Tú vas a otra radio ahora y hablas mal de mí. ¿Ya? El pechirrí, la ñinga de este palo de guayaba. No dejes de suscribirte en nuestro canal de YouTube y pon tu comentario abajo. Para que le entre la pacolla a uno, que sea que a uno le entra un chelito, si hay comentarios. Si no, no hay nada. Suscríbete.